Otra cosa que esto sí que ahora que has dicho de la entrevista anterior, lo que sí que me acuerdo es que, esto se lió bastante, que te pregunté que qué estabas escuchando. Ah, sí, es verdad. ¿Te acuerdas lo que pasó? Que dijiste un grupo, ¿cómo se llamaba? La La Love You. ¿Lo dijiste así por decir? Es verdad, y ahora son más famosos que yo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A veces lo intento hacer, pero sí, tendría que ponerme como una especie de rutina para eso. ¿Cuál es el más antiguo que crees que tengas sin contestar? Muchos, muchos años, ¿eh? O sea, igual como tres años o así. El otro día, esto igual es buena idea, que lo puedes hacer, oye. El otro día busqué cuál era, estaba con unos amigos y busqué cuál es el mensaje más antiguo que tenía sin contestar. Y era de 2011. Olé. Y contesté. Y contestaste. Si no recuerdo mal, yo he trabajado en un programa en Canal Plus, que era lo que había dicho antes que Movistar Plus. Y era de, si no recuerdo mal, de alguien de producción que debía, fíjate, 2011, hace 11 años. Y era en plan de a qué hora llegas al programa o algo así. Y no contesté. Y el otro día contesté y puse al final, creo que no llego. Pero está bien eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Contar un mensaje antiguo, ¿eh? Aparte, yo creo, yo me pongo en la situación de si yo he mandado un mensaje y no me han contestado y me contestan como a los años, yo creo que se agradece hasta más que si tuviesen... Porque al final te hace ilusión, ¿no? Hace ilusión. Como, joder, 11 años después. ¿Quieres contestar alguno hoy? Vamos a contestar alguno, va. Ay, es que no tengo aquí el móvil. Traele, traele el móvil. Es que yo creo... Es que me da vergüenza, pues siento que la gente está enfadada conmigo, ¿sabes? Bueno, esto lo vamos a deshacer hoy. Venga, vale. Traele, traele el móvil. Vale. Mientras tanto, esto va a estar guapo, ¿eh? Vamos para atrás y contestas a alguien como si nada, como si no hubiesen pasado cinco años. Yo creo que igual es algún grupo de WhatsApp o algo. Vete al final. No, pero tiene que ser una persona. Claro, tiene que ser persona. La última persona individual. Eso es. Vale, perfecto, vale. Que no la hayas contestado. Vale, vale, vale. Es increíble esto. Vale, va. Va a estar guapísimo. Vale. A ver quién sale. A ver quién crees que puede ser. No lo sé. Es que no lo sé. Igual alguien así de Pamplona. Claro, será alguien de bachillerato. Sí, sí, exacto. Como que nunca he tenido mucha relación con esa persona. Alguien que te tirase los tejos y le dejaste en visto, ¿eh? Puede ser, también. Y ahora decir, ay, ¿dónde ibas? Flipao. Ay. ¿Dónde ibas? Vale. Vale, mientras te bajas en el móvil. ¿Quieres que...? Es que tengo también aquí tu disco. Lo ha tirado aquí el chaval. Ah, claro, es verdad. Bueno, ya se ha enseñado. Se ha enseñado dos veces. Dos veces. Muy bien. ¿Este programa se hace doble promoción? Sí, es que este programa es increíble. Y el casetito también tienes el... ¿El qué? El casete, ¿no? Para la música que no me... Que el casete está muy mono. Te han dado también. No hay casetes, ¿no? No han dado casete. Ah. Ah, ahí está. Un casetillo. Es que me hacía como ilusión de... O sea, no tengo aún que reproducirlo, pero... Sí, pero está como muy mono. Es bonito, me lo voy a dar a mi casa. ¿Verdad? Está bonito, sí. ¿Y qué presento? El disco... Las dos cosas, las dos cosas. O sea, presenta el disco y luego lo pones después el... Amaya, de apellido. ¿Cómo es tu apellido? Romero. Amaya Romero. ¿Y el segundo? Arbizu. ¿Tercero? Roldán. ¿Cuarto? López. ¿Quinto? Otra vez López. ¿Sesto? Arcía. Es que me sé doce, ¿eh? Séptimo. Duque. ¿Octavo? Rodríguez. ¿Noveno? Pérez. ¿Décimo? Murillo. ¿Un décimo? El Ortegui. ¿Duo décimo? Maestresada. ¡Dios! Pero, ¿por qué te saben doce apellidos? Desde pequeña, un día me los aprendí. ¿Pero por qué? ¿Qué hacéis en tu familia? ¿Qué tipo de sexta? Como mirando... No lo sé, no me acuerdo. ¿Qué tipo de sexta sois los romeros? No sé ni siquiera si son realmente el orden... O sea, yo me lo aprendí así y ya... ¿Y el décimo tercero? Ese ya no llegó. Pero era en plan de tradición familiar. De hija, el apellido 11, venga, rápido. No, realmente no, pero no sé. A mí siempre me ha llamado un poco la atención esto de los apellidos y así como... Vale. Y no sé. Y decirlo desordenado, si te digo un número de apellido, ¿te lo sabes? Eso ya no sé. Eso es difícil, ¿eh? ¿El octavo? No lo sé. Duque. Romero Arrizolada, López López García. No, 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 Duque es el séptimo, creo. ¿Y el último era... Maestresadas. ¿Eh? Maestresadas. Hostia, vaya apellido medieval también. Está guay ver... Sí, sí. Maestresadas. Estoy para amplonés, ¿eh? Amaya Romero Arrizolada, Duque Maestresada, González López López. Ha venido a la resistencia. A presentar. La verdad es que... Cuando te he preguntado antes cuál era tu campo de conocimiento del que más sabías, eran tus propios apellidos. Claro. Qué bonito. Mi perdón. Amaya Maestresala. ¿No podías haber puesto de nombre artístico? Incluso solo Maestresala. Sí. Amaya Maestresala. Ha venido aquí a cosas, a saltar, se le dará un calambre luego, muchas cosas. Y principalmente a presentar su disco de increíble calidad cuando no sé quién soy. Muchas gracias. Y ahora puedes poner aquí como el casetito, por ejemplo. Aquí puedes poner al casetito, por ejemplo. Pongo un casetito aquí gracioso. Sí, que está muy mono ahí. Qué gracioso el casetito. Se parece... Es muy bonita la portada, ¿eh? Se parece... Es que son muy colegas míos. Y siempre le mandamos muchos abrazos, mucho cariño. ¿Tú controlabas, escuchabas a Super Submarina? Me suena mucho, pero no escuchaba. Pues tenían una portada parecida. De hecho, luego... ¿Cómo se llamaba? Escúchalo, que te va a gustar el disco, ¿eh? Vale, vale. Fue como indie rock y tal. Olé. Y además tuvieron que dejar de tocar porque tuvieron un accidente y demás. Y le mandamos un abrazo a Super Submarina. Vale, vale. Pues un beso. La portada la ha hecho un fotógrafo. Se llama... Creo que se llama Santa Cruz o algo así. Te gustaría ese disco un montón. Vale, vale, vale. Pues la portada la ha hecho Yeray Mena, un fotógrafo que a mí me gusta muchísimo. Es bonito también, ¿eh? Es muy bonita. ¿Quieres antes de poner el videoclip... Tenemos un videoclip, ¿no? ¿Quieres antes hacerlo del mensaje del móvil? Ah, vale. Es verdad. Me había olvidado ya. A ver. Esto lo vamos a hacer con todos los invitados, ¿eh? A ver, a ver. Vale. A ver, ¿quieres conectar? Es que tenemos un cable para conectarlo y que se vea, pero... Esto da igual. Vale. A ver. Vamos a mirar WhatsApp. Vale, para atrás. Joder, es que... Dale, dale, para abajo, dale, para abajo. Hay mucho, ¿eh? Hay... A ver, aquí ya... Dale, dale, para abajo, hasta que llegue... No, no, es que aquí ya están todos escondidos. Aquí son grupos. Y aquí ya, a ver... Por ahí, ahí, ahí los hay, ¿eh? No, 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 que aquí no hay, mira. Estos son todos grupos. Todos son grupos. ¿Qué año es este? ¿2017? Esta, esta, esta. Ah, claro, es verdad. No, pero esta no era... O sea, que esto ya era una conversación de... Es verdad. Va a ser como un mensaje, yo creo... Ese, ¿ahí visto uno, Sergio? Este, Aitor. Este. No, no, pero es que este también fue como una conversación... O sea, mira, yo estoy buscando como el que tenga... Eva Piano. ¿Sabes? Eva Piano. Vete a Eva Piano. Que creo que te ha dicho algo, no le hice ni por otro caso. Este, este, este. Qué sinvergüenza no contestaba esto. A ver, a ver. ¿Quién...? Ah, es verdad, con esto toca en una boda. Es verdad. A ver, Amayita, Amayita, no te quería escribir porque estarás hasta el coño. ¿Lo puedo leer? Claro. Amayita, encima te dice Amayita bonita. Es que esto fue, claro, esto fue justo después del programa y todo. No te quería escribir porque estarás hasta el coño del WhatsApp y de todo el mundo, pero quería darte la enhorabuena mundial por ser tan maravillosa en todas. Te amo mucho. Soy Eva, del bolo de santo de la boda de Tudela. A ver. ¿Le contesto? Hombre. Te mando un beso enorme, cuídateme mucho y un montón de besitos y los dejaste en visto. Joder. No, pero es normal, es normal. Es que es difícil. Pero es bonito que ahora, cuatro años después, le mandes un beso bonito a Eva. Vale, voy a contestar. Hola, Eva. Hola, Eva. Acabo de verlo. No, 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 como si nada. No, 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 como si nada. Ah, vale, va. Ah, no, no. ¿Como si nada? Como si nada, como si nada. Vale, nos vamos a contar. No, no. Acabo de verlo, dice. Hay que contestar como... Muchísimas gracias. Claro, hay que contestar como si nada. Pues sí, me ha ido bien en el programa, tal. Vale. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Pero a ver, ¿qué te dice? No te quería escribir. Enhorabuena. ¿Qué recuerdos, qué recuerdos la boda? ¿Qué recuerdos la boda? ¿Qué recuerdos la boda? Espero que sigan casados. Por los buenos cogollos en Tudela. ¿El qué? Por los buenos cogollos en Tudela. Eso también está bueno. No, porque va a pensar... Es que eso ya no es como muy creíble. No es creíble, no es creíble. Ahora, Eva, muchísimas gracias. ¿Qué recuerdos la boda? Ja, ja. Espero que te vaya bien. Espero, espero que te vaya bien y te envío un beso enorme. Y un saludo a la familia, que eso os gusta mucho. Un beso... Es que no conozco a su familia realmente, entonces... Y ponle emojis, ponle emojis. Sí, claro, hombre. El abrazo este está guapísimo, ¿eh? El abrazo como de los dosis. El abrazo lo uso mucho yo, sí. Es que se usa poco y está guapísimo. Corazón... Y ponle una palmera o algo. Y las pompas estas... Las burbujas. Pero pónselas en otro mensaje para que salgan en grande. ¿Sabes lo que digo? Pero es que no salen en grande porque estos son de los emoticonos nuevos que todavía creo que no están... Sí, salen, sí. No, ya verás como no. Ponlo por separado. Mira, ya verás como no van a salir en grande. Ponlo por separado. Y ahora ponle las burbujitas. ¿Ves cómo no salen en grande? Ah, pues ponle una palmera, palmera en grande. A ver... Que la palmera sí que sale en grande. Palmera. Ese. ¡Fua, niño! ¿Está enviado? Sí, sí, está enviado ya. Madre mía, va a flipar. ¡Fua, niño! ¡Fua, niño! ¡Fua, niño! ¡Fua, niño! Gracias por ver el video.